Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Secretaría de Salud. El sistema de salud en México se está transformando para brindar a toda la población acceso libre, acceso gratuito y que la población, todos, desde niños, desde bebés hasta el adulto mayor, pueda tener acceso a los servicios que necesitan en todo momento. Dentro de este sistema de la transformación o este nuevo sistema, estamos también reestructurando la parte de salud mental y adicciones. Una adicción, una dependencia, una sustancia es propiamente un padecimiento mental. Entonces, salud mental y adicciones tienen mucho que ver. Estamos hablando de lo mismo. Y estamos trabajando para ti. Estamos trabajando desde las instituciones, los servicios de atención psiquiátrica, el Consejo Nacional de Salud Mental, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el IMSS-Bienestar, el IMSS-Ordinario, el Issste y todos los sistemas de salud que tenemos en nuestro país para poder brindarte a ti, a tus familiares y a todo aquel que lo necesite, una ayuda, un soporte cuando éste es necesaria. Pero mejor aún, estamos trabajando en un sistema preventivo que nos ayude a que esto no suceda. Cuando alguien ya consumió, ya vamos tarde. Cuando alguien ha consumado el suicidio, ya llegamos tarde. No queremos que eso pase. Queremos que los factores en la casa, en la comunidad, en las familias puedan mejorar para que te protejan, alejarnos de los factores de riesgo y poder brindarte una salud, una salud preventiva y cuando necesites ayuda, que la tengas disponible cerca a tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!